Bueno, sucede que hay un problema relacionado muy interesante, ¿sí? Ahora consideren la retícula, no de los conjuntos numerantes, sino de todas las posibles imágenes continuas separables de un espacio X, ¿sí? Tomen un espacio X, y por acá coloquen a todos los espacios que son imágenes continuas, ¿sí? Pero no son separables, ¿sí? Entonces hay una función continua hacia cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Cómo ordeno a todas sus imágenes continuas? Voy a decir que una imagen continua es más chiquita que otra si hiciste la función continua de la primera imagen como de la primera imagen a la segunda, ¿sí? Pero lo que se dice todavía arriba es la condición, ¿sí? ¿Qué ordeno realiza? La lorte que usamos cuando construimos el compasión son chiquita, se lo recordaremos también de ahí. Entonces ordenamos de esta manera, y la pregunta que surge, si consideramos solamente los espacios separables, cada uno tiene asignado un denso numerable, ¿verdad? La pregunta es si podemos asignarle densos, no allá, sino acá. Si yo tengo un espacio íntice acá adelante, si puedo asignarle un denso es décimo, de tal manera que cuando yo tomo la imagen de este conjunto se hará ensayar, y satisfaga que cuando yo tomo un supremo en una cadrita, cuando uno ve a detener los detalles de quién es el supremo, el denso que le ha sido el supremo acá es la unión. Y si yo explico también el orden, cuando yo dirijo dos espacios, uno más chico que el otro, el conjunto que viene con otra clase también está ordenado. No sabemos si se puede hacer esa asignación en este sentido monótona con todo el conjunto pasionalmente ordenado de las magias continuas de un espacio. Yo todavía no sé si en el caso de un trivial este espacio separable se puede hacer la asignación para todas las imágenes continuas separables posibles, pero eliminando muchos de ellos, se puede hacer la asignación para una cantidad suficientemente grande de espacios, que es un conjunto denso, bueno, un conjunto dirigido, sino completo, que es cofinado, aquí no lo dije, el conjunto parque es cofinado y el otro conjunto pasamente ordenado. Cuando hicimos este falda, definición original que dimos de nuestra propiedad, y lo que tenía era que en estos espacios, estas imágenes continuas eran imágenes real-cociente, este es un concepto muy similar al cociente, y por eso la orquestor no definía una asignación monótona para todas las imágenes continuas, sino simplemente, no para todas, sino simplemente para una parte grande, bueno, de ahí, y también un poco en asociación con la notación estándar, cuando le pusimos el esqueleto, y dado que sus funciones son todas real-cociente, pues le pusimos el esqueleto real-cociente, por eso se llamó esqueleto. ¿Sí? Se puede demostrar que esta condición es equivalente a la que vimos antes, y bueno, ahora vean los resultados, ¿qué obtuvimos de esta noción? Creo que esencialmente son dos, y son los más importantes. El primero, es que si un espacio lo tiene, o admite un esqueleto completo, lo que tiene un esqueleto completo, todos los espacios compactos en sus espacios de funciones, aquí, son compactos de corso. ¿Sí? Yo presentaré más importante que promocionar estos espacios, y lo que están haciendo es que estos espacios cumplen, hacen la labor que hacía el capa de, o cumplen la seguridad que tenía el capa, de que todos los contactos en sus espacios eran corso. ¿Sí? Nos provee una clase bastante amplia, bueno, ahora la parte de la miel de mostrar que es una clase bastante amplia, de espacios topológicos que nos provee una fuente importante de ejemplos de espacios corso. ¿Sí? Lo que no es que es tan amplia, ¿sí? ¿Qué tan grande puede ser esta clase de espacios? Y la segunda es que nos caracterizan a los espacios de funciones sobre los compactos corso. ¿Un espacio compacto va a ser corso? Sí, solo sí. Si esos espacios de funciones, en la tecnología de la compañía puntual, piden el esqueleto complejo. ¿Sí? Creo que son los dos temas más importantes que probamos. Esto fue hace dos años con el profesor Abuelo de Ferreira, y dimos una prueba, aunque no me hubiera gustado de esa prueba, que era bastante larga, era un método muy indirecto, ya no se conocemos en fe, y las cosas muy elaboradas, y lo que quiero platicarles un poco aquí es de cómo se puede reducir este trabajo y volviéndolo a algo bastante simple. ¿Sí? Bueno, relativamente bastante simple. De nuevo los ejemplos, o sea, en la clase, ¿dónde se ubica? ¿Qué tiene, qué espacios abarca? Obviamente, lo más natural es preguntarnos si este espaco tiene puesqueleto, ¿verdad? Porque todos los compactos aquí son corosos, y estos espacios tienen la propiedad de que todos los compactos en los esqueletos son corosos, pero lo más natural es preguntar si el SLK tiene puesqueleto completo, y efectivamente lo tiene. ¿Sí? Además, todos los espacios separables, esos productos arbitrarios, tienen puesqueleto completo, todos los espacios pseudo compactos también lo tienen, los espacios tienen oxigua, no recuerdo todas las definiciones, nada más para mostrar que la clase se puede ampliar, y que espacios que no tengan la propiedad, ¿sí? Bueno, los espacios discretos, los espacios de funciones, son realmente potencias numerables de R, que contienen a todos los compactos, basta meter uno en un corso para ir eliminando los de la lista de los espacios compuestos que es completo, y los espacios CPDX para espacios compactos no corso, ¿sí? Como estaremos antes, en una historia básica de un espacio compacto, era corto si solo si su CPDX al tiempo es que lo compende. Entonces, si no es corto, su CPDX no tiene tiempo es que lo compende. Bueno, ahora un poco el comportamiento categórico, la estabilidad de esta propiedad, que es un poco rara porque está definida en términos de las asignaciones en sus espacios de funciones, ¿qué tal se comporta respecto a las propiedades usuales, en la continuación, espacio, producto? Entonces, lo primero que uno se pregunte es que pasa cuando uno toma una imagen continua, ¿no? Si yo tengo un espacio de X con un esqueleto y tomo una imagen continua, ¿sí? Bueno, tengo la función dual, ¿verdad? ¿Cómo se ha construido esta función dual? Yo me tomo una función de CPDY, una función G. Si está en CPDY, es una función continua de Y a los reales, ¿verdad? Entonces, realmente G va a dar Y a los reales y yo lo que le asigno es su composición con la función F entre X y Y. Entonces, le asigno la función de composición por F, ¿sí? Y esta está va a dar Y a los reales en CPDX. Bueno, es un hecho bien conocido que esta función que tiene esta asignación es un encaje tecnológico, ¿sí? Entonces, lo que está pasando en este caso es que esta función de F espedita nos está encajando a CPDX y PDX. Y creo que para acá, en esta parte no vamos a usar para nada la definición del F esqueleto, simplemente la propiedad que mencioné que era la propiedad más importante, que todos los compactos en su CP son corso, ¿sí? Entonces, todos los compactos aquí son corso y como este espacio se encaja aquí dentro, todos los compactos acá son corso, ¿verdad? La pregunta natural es si este espacio llega a admitir el F esqueleto, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente la imagen continua preserva la estructura del F esqueleto, ¿sí? En condiciones generales. En segundo lugar, ¿qué pasa con los subconjuntos? ¿sí? En general, vamos a acomodar que se corta mal en la operación de subconjunto, no es bien portada en ese sentido, pero es bien portada en la operación de subconjunto generos subconjuntos que son extensiones, ¿verdad? Y cuando tenemos una extensión densa, perdón, una extensión arrastra, la extensión ya tiene que ser tenso, si tenemos a un conjunto de subconjuntos, ¿qué es de eso en X? Es decir, que dice la cerradura de Y. ¿Sí? Y tenemos una función natural a la inducción de los espacios de las funciones que es la función restricción, ¿sí? nosotros podemos, dada una función continua en X simplemente restringirla a Y. Entonces acá la función dependiendo de X la restringimos a Y. La operación de restringir de las funciones continuas en X a las funciones continuas en Y es una operación continua, no es una operación. La función que restringe funciones continuas es ella misma continua, ¿sí? Y eso hace, eh, además cuando este conjunto es denso y tenemos dos funciones distintas, sus restricciones son diferentes, ¿verdad? Pero es un básico de la topología, dos funciones son distintas y solo si son distintas en un denso, ¿verdad? O iguales en un denso o iguales en el espacio. Bueno, entonces esta función es continua y es inyectiva, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hacemos un compacto aquí? Su imagen, es un compacto acá, pero la función restricida del compacto es cerrada. Entonces una función continua, inyectiva, con empresa contita, función cerrada, y entonces restricida los compactos aquí, eso es un homofismo, entonces esta función está encajando los compactos en CPDX en CPDX, ¿verdad? Eso significa que todo compacto en CPDX se mete en CPDX y si tiene un pues giletón, todos los compactos acá son corse. Entonces, porque todos los compactos pueden bajar en CPDY, entonces todo vamos a tocar en CPDX es corso, entonces la pregunta natural es ¿qué pasa con el X mismo si tiene el pues giletón? Porque los espacios de funciones tienen puros compactos todos, ¿sí? y efectivamente la operación se preserva bajo extensiones, ¿sí? Bueno, la tercera operación natural son los espacios y aquí es donde empiezan a mañar los esqueletos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están definidos en términos de funciones continuas y no es natural asociar las funciones continuas de un espacio o subespacio cualquiera, ¿verdad? Inclusive si es cerrado, si es familiar, como lo hay, no hay manera natural de asociar los espacios, las funciones continuas y por eso es bastante natural encontrar un contrajemplo muy sencillo el espacio discreto, ¿sí? El espacio discreto es real compacto. Si es real compacto, entonces puede dejar de panera cerrada con función de real compacto en una potencia de los reales. Hace un rato dijimos que los juez esqueletos en todos modos separables y productos separables admiten un juez esqueleto. Entonces esta potencia de la recta real admite un juez esqueleto, ¿sí? Pero este espacio cerrado aquí no admite un juez esqueleto porque su espacio de las funciones son tiene compactos de costo. Entonces es muy sencillo ver que no lo preserva los espacios. Esta es la pregunta entonces, ¿para qué condiciones yo puedo le dar el juez esqueleto al juez espacio? Y bueno, ahí recientemente obtuve en algunas condiciones si el espacio es se encajado a la rigidez de Adelson básicamente se hereda de la compactación. no se hereda al juez esqueleto pero todos los compactos van a ser corzos en el espacio si la compactación admite un juez esqueleto completo. No, 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 por ahí. Y la pregunta fue una forma muy interesante. En general no se hereda con los espacios cerrados pero ¿qué pasa cuando el segundo Cp es capaz de heredárselo al espacio X? Este engaje es bastante interesante. El canónico de X es P de X lo seguimos sin poder responder la segunda parte que le planteamos ese problema. La causa para la cual aprendemos es que queremos poner una definición que se preservaba con márgenes continúan los esqueletos completos esto nos daba la prueba pero ya probamos otro pero esto sigue sin poderse probar. Más adelante me parece más motivación relacionada con esta pregunta. Bueno, vamos a sumas. ¿Qué pasa cuando aplicamos sumas? No, no extienda mucho para sumas podemos hacer sumas numerables e incluso hacer extensiones líneas por un punto de sumas arbitrarias y se preserva la propiedad de tener un juez esqueleto completo lo cual nos genera una especie de funciones que son generaciones de simaproductos y todo ahí es costo ¿sí? Son como simaproductos de centes espacios con juez que leen o así espacios funciones y todos transmiten el juez directo completo. Ahora se va un poco a las aplicaciones ¿no? Esta parte de atrás es un estudio más o menos general tanteando la propiedad cómo se porta respecto a las operaciones canónicas y ahora vamos a pasar un poquito a ver en qué hemos aplicado y en qué podemos aplicar esta clase de resultados continuas para los cuales todo compacto es específico entonces naturalmente preguntarse cuando tenemos un juez que pasa cuando lo multiplicamos por un compacto vamos a poder seguir preservando el esqueleto completo creo que no es bueno vamos a requerir que el espacio sea lindo por una razón por una razón muy interesante es más o menos simple al conocer funciones continuas sobre el producto de alguna manera para poder trabajar con la noción tenemos que asociar las funciones continuas en el cuadrado el producto a las funciones continuas de cada uno de los espacios a las funciones continuas que aparezcan en el lado es decir si agarramos el cuadradito y agarramos una función continua tenemos que que dar información ¿no? a través de las funciones dependiendo de los correspondientes factores entonces con la propiedad de índelo podemos hacerlo y bueno creo que en realidad no se requiere que sea compacto el otro factor basta que el producto se aliente los propiedades de la infraestructura que va a gastar el producto saliente para que se preserve y se quede el producto no sabemos y es que esa pregunta es bastante general y bastante interesante ¿qué pasa con la clase completa de los espacios para los cuales siempre es corso? y bueno otra aplicación que es realmente la causa por la cual nosotros decidimos introducir esta propiedad y tiene que ver con los espacios primariamente del índelo es una buena dirección que trabajó Wilco cuando trabajó con esta propiedad del compacto porfa introducir esta clase de espacios llamados primariamente el índelo que se satisfacen que son imágenes continuas de espacios cerrados de una potencia innumerable del encuentro del hélica un espacio cerrado en los tapas de la rueda es innumerable y si siempre quisimos encontrar una de él